Siempre en nuestras redes sociales nos andan preguntando Oye Jerez, lo que pasa es que yo no quiero consumir estimulante No habrá un quemador de grasa que no tenga estimulante Pues si lo hay, pues si lo hay Hoy aquí en el canal de Suplementos México precisamente vamos a hablar De un suplemento que nos va a ayudar a perder grasita corporal Pero además nos puede ayudar a conciliar Y escucha esto a conciliar el sueño Esto es nada más y nada menos que el Diablo Burn El Diablo Burn Y ya creo que no queda más nada que decir Vamos a arrancar a ver esto que trae A ver si es tan maravilloso como nos lo dice ¡Arrancamos! Pues si amigos y amigas Tú que quieres buscar un suplemento que no te fastidie Que no te cargue de estimulante Que no te da taquicardia Pues precisamente el Diablo Burn De la marca Diablo Power Nos trae esto, nos trae esto Pues si lo que hizo Diablo Power Fue agarrar un montón de aditivos Y que con esta fórmula Sin necesidad de incluir estimulante Tuviese los beneficios de acelerar el metabolismo Y a su vez pudiésemos descansar Como saben el descanso es fundamental Para la pérdida de grasa corporal Si no descansamos bien No vamos a perder grasita Entonces que hizo Diablo Burn Asegurarnos de que el descanso esté a tope Vamos a ver su tabla nutricional A ver que nos trae Diablo Burn Como podemos observar Cada envase trae 90 cápsulas El tamaño del servicio es de 3 cápsulas Es decir, hay 30 servicios por envase Me gusta mucho que ellos han desglosado Cada uno de esos aditivos Para saber que nos estamos tomando Iniciamos con 675 miligramos de extracto de coleus 500 miligramos de L-Carnitine L-Tartrato 250 miligramos de acetil L-Carnitina 200 miligramos de extracto de bálsamo de limón 200 miligramos de extracto de raíz de valeriana 125 miligramos de extracto de raíz de diente de león 50 miligramos de extracto de granos del paraíso 50 miligramos del Gugul Pounder O el polvo de Gugul 25 miligramos de extracto de pimiento Y 3 miligramos de melatonina Y a su vez trae, entre otros ingredientes, diente de león Que nos puede ayudar con un tema diurético ahí Para evitar, evidentemente, esa retención de líquido que tanto molesta Lo bueno de esto, como dije, es que no tiene estimulantes Es una muy buena opción para todas aquellas personas que no les gusta consumir estimulantes O de pronto la tolerancia para usar precisamente estos estimulantes sea muy bajita Esta es una muy buena opción Además que trae melatonina 3 miligramos que son súper, súper importantes para la conciliación del sueño como neurotransmisor Y a su vez trae valeriana Si lo quieres comprar ingresa en www.suplementosmexico.com.mx Allí tenemos este tipo de quemador que no tiene estimulantes Tenemos varias opciones allí Y además tenemos quemadores por montón que también tienen estimulantes Tú decides Buena opción No está tan caro Ahí se las dejo Mi nombre es Javier Capozo, asesor deportivo de la cuenta de Instagram Territorio Fit Pásate por allí para más consejitos de alimentación y entrenamiento Recuerden que esto es Suplementos México Y no esperen más Vayan a comprarlo que está excelente ¡Nos fuimos!